Las actividades que presentamos van enfocadas a los centros educativos, como ya he dicho, principalmente de los municipios menores de 20.000 habitantes, que son a los que nosotros nos debemos nuestro principal ámbito de actuación. La primera de ellas tiene como actor principal a Peneke el Valiente, el afamado títere ahora hermano de Antonio Pino, versionando la historia de un malagueño insigne como es Bernardo de Galvez, figura clave en la independencia de los Estados Unidos. Esta representación de títere tiene como título Yo solo, Bernardo de Galvez, y está enfocada para escolares de primer y segundo ciclo de educación primaria. Vamos a realizar un total de 10 representaciones en la provincia y en este año podrán disfrutar de ellas alumnos de Inate, Archidona, Carratraca, Casarabonela, Alameda, Manilva, Pizarra, Corte de la Frontera, Algatozín, Benarrabá, Benadalí, Veralauría y Atajate. Además, vamos a regalar a todos los alumnos que disfruten de esta actuación este magnífico cómic que hace ya unos años editó el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, el CESMA, recogiendo la historia, la vida y obra de este vecino de Macharabiaya, que ha sido el único español considerado ciudadano honorario de los Estados Unidos. Este libro, que ahora vamos a presentar y que su autora nos va a dar más detalles sobre él, vamos a distribuirlo por todos los centros educativos de la provincia, que sirva como recurso educativo, recurso didáctico, para profundizar en el conocimiento de nuestra provincia. Une la historia y la cultura de la provincia de Málaga en un libro cargado de bellas ilustraciones que recrean con encanto lugares de la provincia. Tiene un gran mapa que para leerlo, para entenderlo y descifrarlo, es necesario conocer la historia de cada pueblo y cada comarca narrada por un personaje diferente en cada una de ellas. ¡Gracias!